El corrido de la chiva colgada ¡Ai la va! Año del 51 Que fecha tan memorable 25 de noviembre Un domingo por la tarde Muy Roberto Martínez Lo mató Jesús González Había baile en el poblado Había fe y había jugada Como a las tres de la tarde Hubo la chiva colgada Llegó Beto en su caballo Para ver si la vacaba Llegó Beto en su caballo Con mucho gusto y placer Pero no se imaginaba Lo que le iba a suceder Que González Allantaba y no lo podía ver Empezaron a brincar Sin que la chiva bajara Beto era hombre de valor Y buen caballo montaba No más que cuando él brincaba La chiva le levantaba González bajó el cabresto Y se la llevó un amigo Roberto de su caballo Roberto de su caballo Le gritaba enfurecido Yo creí que tú eras hombre No creí que eras vendido Beto dejó su caballo Y a la cantina volvió Tomás al cruzar el patio González de Atalemlo Tomás a que diera frente Su pistola disparó Roberto cayó pa' atrás Y en su sangre se batía González asustado No halló donde se metía Pagando a los presentes Suyo de la policía Y a con esta me despido Con dolor de corazón Diste el celo mal trovado Mil gracias por su atención Esta sangrita tragedia Pasó el mar y Nuevo León Seguimos avanzando Con algo los guapanguitos